Los profesores de armonía, por lo general, y también los libros, nos enseñan una serie de reglas que sirven para conectar acordes entre sí. Eso está bien, pero es útil hasta cierto punto nada más, porque en realidad no es así como piensa un compositor. Un compositor, en lugar de pensar cómo puedo conectar este acorde con otro, lo que piensa es cómo puedo prolongar el acorde que tengo, cómo lo puedo estirar y hacerlo más interesante. Se los voy a demostrar al terminar este video con una obra que 100% seguro que conocen. Y una de las herramientas más poderosas con las que contamos los compositores para prolongar y estirar los acordes son los llamados acordes contrapuntísticos. Vamos a ver de qué se trata eso. Si queremos que el acorde a prolongar se mantenga sin ningún cambio, lo primero que podemos probar es un acorde de bordadura. Comenzamos poniendo en la fracción débil del compás una bordadura en el bajo. Puede ser ascendente o descendente. Eso ya suena bien. Pero el acorde de bordadura aparece cuando movemos el resto de las voces de manera tal que sean consonantes con la bordadura. En este caso, tanto con el sol sostenido como con el si, podemos construir el quinto, el quinto con séptima, mi, o el séptimo sol sostenido disminuido. Es importante que la voz superior también haga una bordadura, y esta tiene que ser por movimiento contrario al bajo. Así la conducción de voces es mucho más fluida. Si queremos que el acorde al que estamos prolongando cambie de inversión, lo que vamos a hacer es un acorde de paso. En este caso vamos a conectar el primero con el primero en seis, primera inversión. Comenzamos poniendo una nota de paso en el bajo. De nuevo, así ya suena bien. Pero para que aparezca el acorde de paso, tenemos que usar las otras voces para que se genere un acorde que incluya al si. Lo mejor que se puede hacer en este caso es que la voz superior también haga una nota de paso, pero en sentido contrario, de modo que las notas del bajo y la soprano se intercambien. Las voces internas, dependiendo de qué nota tengan, una va a ser una bordadura y la otra se queda fija, dándole movimiento oblicuo al enlace, lo que hace que fluya muy bien. Se forma otro acorde, claro que sí, es un quinto en inversión, pero no está al mismo nivel, en la misma jerarquía que el acorde de la. Eso es porque tiene un origen melódico, contrapontístico, y es consecuencia de las líneas, de la suma, del movimiento de las voces. Las dos figuras contrapontísticas, bordadura y nota de paso, se pueden combinar, produciendo un acorde de bordadura a paso. Eso ocurre cuando una de las voces extremas se queda fija y la otra se mueve, de una nota del acorde a otra, como vemos en este caso. Como el sí y el sol sostenido son consonantes entre sí, tenemos que usar las voces internas para formar un acorde que contenga a ambas. De nuevo, puede ser el quinto o el séptimo. Usando los acordes contrapontísticos, estamos creando diferentes jerarquías de acordes. Uno es más importante, que es el que estamos prolongando, y otro que sirve para darle más interés melódico a ese mismo acorde. En los ejemplos anteriores, usé para eso el quinto o el séptimo, pero cualquier acorde puede ser prolongado. Las prolongaciones se pueden encadenar para hacerlas más largas y complejas. Esto, por ejemplo, es lo que hace Bach al comienzo del preludio 1 del clave bien temperado. No es como lo van a encontrar analizado en otros lugares, es un análisis de composición, que nos sirve para saber más profundamente qué es lo que está pasando en la obra. Si convertimos el arpegio en un coral, para que se vea más claramente la conducción de voces, vemos que se forman dos acordes de bordadura consecutivos. Los acordes tienen un origen melódico, que son la consecuencia de que todas las voces están haciendo bordaduras. De esa manera, los primeros cuatro compases de la pieza constituyen una prolongación del primero, de do mayor. Al poner esto en práctica, nuestra música va a sonar mucho más profunda y los elementos más conectados entre sí. Estamos incluyendo al contrapunto, la dimensión lineal, el tiempo, en nuestra manera de pensar en la armonía.